En cuestión, llamamos a Lola, llamamos a Lola y Mami, si quieren señora Libertad Román, venid con nosotros. Bueno, fuerte un aplauso para Libertad, a la voz, a Mami y Tanti. Ya no me acuerdo de cantar, ¿no? A ver, por aquí hay mucha gente que tiene que cantar hoy, eh. Que no se hagan locos de... El Papa, Toni. ¡No el Papa, eh! Oye, hazme el tono porque he estado en esta persona, ¿no? No se hagan locos de la voz. ¡Nos, con nosotros! ¡Anda! ¡No es lo que he Questo! ¡Soyye la voz! ¡Pues yo, con nuestra voz! ¡Gracias! ¡Pues yo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!